Música Buenas tardes queridos educados En esta oportunidad contigo vamos a trabajar Como aplicar el teorema de Pitágoras en la solución de triángulos rectángulos Entonces vamos, recuerden primero que los triángulos rectángulos siempre la hipotenusa es el ángulo que está opuesto Perdón, es el lado que está opuesto al ángulo recto Y que los catetos son los lados que forman el ángulo recto Entonces ahora me piden que solucione o que haya los lados incógnitas de todos los triángulos Y en este caso me piden hallar X Como podemos identificar es la hipotenusa De siempre Que hallemos la hipotenusa Vamos a utilizar las relaciones más ¿Listo? Entonces empecemos X es igual Raíz cuadrada Abre paréntesis Empieza siempre por el mayor Que sería 20 al cuadrado Más ¿Por qué es más en este caso? ¿Por qué es más? ¿Aquí por qué es más? Porque estamos hallando la hipotenusa Sigamos Más 15 al cuadrado Cierra paréntesis Operamos la calculadora y nos da 25 Observemos este triángulo Acá que nos están pidiendo ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa Hipotenusa Ahora pasemos al siguiente Miren Acá Me están pidiendo la hipotenusa Observen La hipotenusa es la que está al frente del ángulo recto 130 O sea que me están pidiendo La relación aquí debe ser positiva o negativa 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 Entonces me queda X igual Raíz cuadrada Ahora paréntesis Escribe siempre una más grande Entonces me queda 130 Al cuadrado Menos el otro lado 100 al cuadrado Opero en la calculadora Y me da 83.1 Centímetros Por último Os tenemos este triángulo Aquí me están pidiendo ¿Por qué? ¿La hipotenusa o un cateto? ¿Cateto? Por un cateto nuevamente Entonces miren que la hipotenusa Sería de 5 Entonces X va a ser igual Raíz cuadrada Ahora paréntesis Empieza siempre por el mayor ¿Cuál es? 5 Entonces 5 al cuadrado Menos el otro lado Que es 3 al cuadrado Cierro paréntesis Opero Y me da 4 ¿Me dicen entender mis queridos educados? ¡Sí!